Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Amigas y amigos del fútbol, me presento, soy Rodolfo de Paoli, acompañado por un verdadero especialista del fútbol, el señor Diego Latorre. ¿Cómo están todos? Un placer enorme presenciar este encuentro trascendental. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Sigue avanzando, abren bien el balón. Va llegando al centro y le pega el arco. No pudo aprovechar la buena jugada. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas, no. Hoy no están siendo garantía de nada. Mostraron un comienzo interesante. Atención con este disparo. Así va el rebate. Está buscando meter el balón. La cruz, otro impacto. Y vuelve a intentarlo. Sí, gritarlo, gritarlo. Gol, 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 gol. Y, gol, 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 gol. Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Usted se los gambeteaba todo. ¿Quién mejor que preguntarle a usted, querido Diego Latorre? ¿Le gustó, no? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo. Nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Anotar tan rápido es un gran golpe, pero ahora tienen que sostener la ventaja. Tremendo avance. Gran pase. El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Fue muy fino. Demasiado. Habría que verla de nuevo. Así le está marcando la infracción. ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Corre y sigue! ¡Ahí va! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡Metió el disparo! Consiguió el gol en el momento justo, a la hora exacta, para ponerse en ventaja por 1 a 0. ¡Córner! Dice en línea. Tiro de esquina. Por ahora no lo puede parar. ¡Está rapidísimo! ¡Le va a dar de ahí! ¡Esto es saque de banda! ¡Se la saca de encima! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Pase largo el hueco! ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! ¡Amigos del fútbol! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Nos vamos al descanso! ¡Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. ¡Más que interesantes! ¡Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol! ¡Tuvieron firmes en defensa! ¡Certeros en ataque! ¡Por eso se van al descanso en ventaja! ¡Con todo lo que eso implica! La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. ¡Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos! El 1 a 0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Metió el gol clave del empate! Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. ¡Venga, pase! ¡Bienvenido! ¡Cuéntenle usted mejor, Diego! Apareció en el lugar justo en el momento indicado. Y fue estupenda la habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es un partido de ida y vuelta. Parece una película de acción. Lindo centro desde lejos. ¿A dónde la va a mandar? Falta tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. ¡Venga para acá! Le dice el pinto. Esto es para usted. Amarilla. 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 La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Busca un compañero. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. El juez de línea no levantó la bandera. Se va habilitado. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas. Demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo ser. Le pegó. Golazo. 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 Viva el fútbol. Viva el fútbol. ¡Golazo! Impresionante definición. Eso fue un remate sensacional. La puso como con la mano. Ah, bueno. Qué bárbaro. Parece, parece que definitivamente se van a quedar con la victoria. Gol, 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 gol. Enorma definición. Viva el fútbol. Por favor. ¡Qué volea fantástica de otro planeta! Las voleas son impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol, lazo. ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igualadas otra vez. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Suena el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. No pudieron romper con el empate. Los entrenadores igualmente, imagino, deben estar conformes. La verdad, fue un partido entretenido. Entretenido. Empatado. ¿Cómo viste el partido?